Chiba Inu llega a Coinbase Custody Yes, si, por fin Chiba Inu llega a Coinbase Custody Aquí lo hacen oficial, Coinbase Institutional Ahora, tú me dices a mí, Marciano, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ayer estaba yo en un rico parque acuático Por eso no pude hacer el video de una vez Pero suscríbase a ese canal Para usted estar informado con lo nuevo ¿Qué es esto, Marciano? ¿Qué es esto? Bueno, Coinbase Custody es como Coinbase Pero institucional para empresas Lo que quiere decir que instituciones Podrán guardar su dinero en Chiba Podrán invertir en Chiba De la misma manera que Coinbase Pro Lo mismo que Binance Que es para usuarios como tú y como yo Es lo que se podrá hacer con Coinbase Custody Pero para instituciones Aquí está la noticia Es oficial Miren, la respuesta de la gente Va a haber muchos millonarios, señores Cuando Chiba explote va a haber muchos millonarios Porque la comunidad de Chiba Está ahí Recibiendo noticias buenas Tras noticias buenas Si tú ves los posts de ellos 62 likes Sign up to see Coinbase Institutional 46 likes 60 likes Y vienen y mencionan Chiba Junto con otros que nadie conoce Bueno, yo sí tengo de esas CLB un poquito Pero mira, pum De una vez la actividad, la gente ¡Wow! Buena noticia! Porque sin duda alguna es una buena noticia Yo estuve investigando un poquito de Coinbase Custody Y mira cuánto dinero tú necesitas tener como un balance mínimo Para registrar tu empresa Para invertir Tú tienes que tener un mínimo de 10 millones de dólares Y tú pagas un fee de 100 mil dólares Ahí no es juego de niños, señores Coinbase Custody Mira, mira eso Pero esto no es juego de niños 10 millones de dólares ¿Por qué deberíamos usarlo? ¿Por qué deberíamos usarlo? Aquí está Vamos a ver Yo voy a decir algo más Pero bueno Ya será mezclarme más Coinbase Custody Asses Más detalles aquí Support all the assets that you care about Estos son los assets que ellos tienen Ethereum, Cardano No, no tienen Ay, papá Aquí no está Dogecoin O sea, no tienen Dogecoin, loco Y tienen No, déjame ver No, no, no hable sin buscar bien Estos son los Support all the assets that you care about Miren lo que están Bitcoin, Ethereum, Cardano, XPR Polkadot, Uniswag, Chaining Bitcoin Cash Solana, ta, ta, ta Todo lo duro Algorand Aave Y mira quién está ahí, señores Chiba Inu Price Bueno, ni el precio El precio sale 0-0 Porque todavía no ha llegado a un centavo Aquí no hay otro Mincoin Señores Las buenas noticias Que está recibiendo Chiba Inu Y no sube Tú sabes qué es lo que está haciendo Verdad Poquito a poquito Cuando eso explote Yo No le digo a nadie que compren Verdad Pero yo no voy a vender los míos Ah, Marciano Pero si tú sabes que va a venir buena noticia Porque tú no compras más Bueno Ya yo tengo mucho Chiba Inu Mucho para lo que es ¿Entiendes? Yo tengo un cálculo para cada uno Que yo sepa Yo no veo ningún Mincoin Aquí Yo, como dije No voy a vender mi Chiba Yo voy a largo plazo 2025 Estamos hablando Yo me voy a quedar ahí Calmao Calmadito 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 Porque son demasiadas Buenas noticias Y esto sin duda alguna Es una gran noticia Chiba Con esa noticia Míralo aquí Este fue El de ayer Míralo ahí la subida Dos candelitas verdes grandes Pam, pam Y después volvió Uuuu Normal Pero señores Buena noticia Tras buena noticia El único que recibimos De Chiba Inu Si hay un Mincoin Que creo que se convirtió En una realidad Para mí Es Chiba Inu Dogecoin Como no tiene un proyecto detrás La gente lo quiere y todo Pero no tiene algo No tiene gente detrás Trabajándole Creo que Se va a quedar ahí Ustedes lo ven Que se ha quedado ahí Esto ha sido todo Por este video Díganme Qué piensan En los comentarios Como siempre Suscríbanse a este canal Si quieren estar informados Con toda la noticia Cripto Y Mincoin Y Bolsa de Valores también Viene un video de la Bolsa de Valores En unos minutos Esto ha sido todo Marciano Finanzas Cierra sección Música